GAN ofrece a los visitantes su clima cálido durante todo el año, a la par que a la calidez de sus habitantes, que gustan de paladear los platillos típicos de la zona, la famosa morisqueta, platillo elaborado a base de arroz, cocido acompañado con frijoles y salsa, y salsa con queso o carne, sin faltar el aporreadillo y los uchepos, delicias gastronómicas que se pueden encontrar en cualquier mercado y fondas, puesto que son parte indispensable en la vida alimenticia de los apaxinguenses, y que son tan añorados por nuestros paisanos cuando emiren al vecino país del norte, y es que según sus propios testimonios, aun cuando allí en Apaxingán la elaboren, no sabe igual que disfrutar en la tierra que embruja y enamora a quien la conoce. Venir a Apaxingán es dejar una parte de ti por la que algún día tienes que regresar. Apaxingán, tierra linda, Apaxingán el grito, aquí te llevo muy dentro, muy dentro del corazón, con tus verdes arrozales, tu limón eras de flor, eres gatito de cielo que Diosito nos mandó. ¡Ay, me gusta el sol y envuelve la maceta, como soy de apaxingán, me gusta el amor izquierdo! ¡Así es, paisano! Es tierra de hombres valientes, mi pueblo de Apaxingán, tienen cama donde quieran los pueblos de Teclán, si vas a tierra caliente, no vayas a probar, los ápiles de esta tierra porque te puedes pegar. ¡Ay, me gusta el sol y envuelve la maceta, como soy de apaxingán, me gusta el amor izquierdo! ¡Ay, me gusta el sol y envuelve la maceta, como soy de apaxingán, me gusta el amor izquierdo! ¡Ay, me gusta el color! ¡Ay, me gusta el sol y envuelve la maceta, como soy de apaxingán, ¡Gracias!